Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa especial de Bohemia Íntima. Bueno, quiero dar las gracias a Orbe Network, a mi jefe, sea Eduardo Llamas, a todos mis compañeros en la producción, Rebeca Hernández. Y bueno, el día de hoy es un programa muy especial porque vamos a conocer, vamos a degustar y sobre todo vamos a tener el privilegio de tener uno de los grandes músicos y también, me atrevo a decir, guerreros en la cultura. Sin más ni más, le damos la cordial bienvenida aquí a su casa al maestro William Herbe. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias a ti para ofrecerme esta oportunidad. Bueno, verán ustedes queridos amigos, estamos aquí en la Cámara 2, que el trabajo del maestro es totalmente emocionante. ¿Por qué? Porque es un artista completo en todas las extensiones. El maestro tiene un currículum impresionante y sobre todo es el concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional, que fuera fundada por Carlos Chávez, que después fuera también dirigida por diferentes grandes titanes de la batuta, como Sergis Elidebach, como Eduardo Mata, como Enrique Arturo Dimec, que ahora es el director del Colón de Buenos Aires. Y ahora en esta nueva era con el maestro Carlos Miguel Prieto. Mi querido maestro, ¿qué le llevó a usted a Afganistán? Bueno, pues yo empecé la carrera, vamos al inicio, ¿no? Vamos al inicio. Empecé violín muy chiquito. De hecho, mi mamá me presentó a mi primera maestra de violín cuando yo tenía tres semanas. Y me dijo, esa va a ser tu maestra de violín. Y seguro yo dije, o algo así, ¿no? Pero cuando yo tenía tres años empecé. Y en todo ese periodo yo pensé, bueno, yo sueño con ser un violinista como Joshua Bell, que es de mi estado. Y de hecho, él empezó con la maestra con quien yo estudiaba en Indiana también, que se llama Mimi Zweig. Pero todo en mi vida cambió cuando fui a Juilliard para la universidad. Estuve en Nueva York, llegué, y una semana después de que llegué fue la tragedia del 11 de septiembre de 2001. Y eso cambió mi vida, porque cinco días después yo toqué violín para soldados mientras estuvieron volviendo del sitio del World Trade Center, recuperando cadáveres, buscando si hubiera todavía sobrevivientes. Y viendo el impacto que tuvo la música en ese momento, yo pensé, ya no puedo solo tocar música para dos horas cada viernes por la noche para la gente rica, que ya saben que les gusta. La música es medicina, la música es algo esencial. Y eso me empezó a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer con eso? Y cuando se cayeron los talibanes la primera vez, al final de 2001, salió un artículo en el New York Times en que un joven de Jalalabad, una ciudad en Afganistán, dijo, yo no he escuchado música en tanto tiempo, ni tengo palabras para describir cómo voy a sentir cuando lo escucho otra vez. Y yo pensé, hmm, ¿qué impacto sería si la persona que tocaría esa música fuera estadounidense? Entonces, llamé al Departamento del Estado de Estados Unidos diciendo, yo quiero ir a Afganistán, y básicamente burlaron de mí porque estuvieron en una guerra, ¿no? Pero no olvidé de ese sueño y pensé, bueno, si ellos no me envían, voy a crear mis propias oportunidades. Y en 2005 fundé una ONG que se llama Cultures in Harmony, o Culturas en Armonía, que promueve diálogo cultural a través de la música. Hicimos muchos proyectos, todavía los hacemos, en países de Zimbabue, a Pakistán, a Camerún. Y luego me llegó la oportunidad, un amigo me envió por correo diciendo, oye, en Afganistán están buscando un maestro de violín. Y envié mi aplicación, me dieron el trabajo y llegué como el primer maestro extranjero en el Instituto Nacional de Música de Afganistán en marzo de 2010. Es muy interesante esto y sobre todo el tema de aportar y de ayudar, porque yo lo que veo es que en torno a lo que sucedió en Estados Unidos, usted se fue como soldado de la cultura, su arma, el violín, y su defensa, la cultura, el arte. Fíjese bien, usted mencionó a un gran violinista, me encantó esa forma, ¿por qué? Porque yo en algún momento de mi vida quise ser violinista y escuchaba a Isaac Taylorman, a Maxime Benjerop, y bueno, nos vamos más atrás, formidables, Mantovani que tenía su orquesta y todo esto. Pero ahora, cuando usted llega a Afganistán, ¿con qué se encuentra? Pues, o sea, de hecho, por una casualidad que me encanta, yo llegué el 21 de marzo, que es el máximo feriado del calendario afgano, porque es el año nuevo para ellos. El año nuevo empieza con el primer día de la primavera. Y entonces yo llegué el primer día del año en su calendario 13-89. Entonces yo llego y todo el país está teniendo una fiesta, todos en ese día compran ropa nueva de colores, y están haciendo picnic con sus familias, y fue un recuerdo muy lindo. Y de hecho, para mí, eso es el verdadero Afganistán. No el Afganistán de los talibanes, pero el Afganistán que yo vi, mi primer día en el país, ese día, 21 de marzo de 2010, yo vi a gente de todas las edades, de niños, niñas, mujeres, hombres, vestidos de colores, yendo a los jardines de Babur, un parque que tiene 500 años, y lanzando papalotes. Es que en la época de los talibanes, la primera época, 1996 a 2001, prohibieron a los papalotes, y es una parte súper clave e importante de la cultura de Afganistán. Es una de las cosas que antes de los talibanes, y después, entre 2001 y 2021, un niño o una niña que quiere disfrutar del día de descanso, que ahí es viernes, con su papá, va a decir, papá, papá, por favor, cómprame un papalote. Y los viernes, ves en el cielo docenas y docenas de papalotes. Y hay muchas cosas de lo que acaba de pasar el 15 de agosto que me dan tristeza. La situación de mujeres, la situación de músicos, pero algo que no sé si muchos aquí van a conocer, es eso de que en la segunda época de los talibanes, los cielos de Afganistán ya no van a tener papalotes. Pues fíjese que el oriente ha sido muy conflictuado y muy pegado por la devastación, sobre todo por la guerra, tanto psicológica como cultural, en ese sentido. ¿Por qué? Porque se han invadido muchísimas cuestiones en contra de ellos. Y usted me está dando un panorama muy diferente, muy hermoso. Mi pregunta es, vimos un video, bueno, tuve la fortuna de ver un video, donde usted está tocando llegar a este país de oriente, siendo de Estados Unidos. Me imagino que ha de haber sido muy, un reto para usted, porque yo de lo que he visto y lo que he leído, para mí usted es un héroe, porque fue y fue a sembrar ese granito de arena sin necesidad de mutilar cosas, sino de crear. En el interior del maestro William, ¿qué le deja? Pues, mira, yo, aún antes de llegar a Afganistán, viajaba mucho. Estuve enseñando composición en la selva de Papua Nueva Guinea en 2008. Vine a México por primera vez en 2007, así que todavía tengo amigos y conocidos de aquel entonces. Vamos a conocer a una pronto, la maestra Fernanda Villalazzo. Pero ya viajaba mucho y lo que aprendí, y eso, fíjate, es antes de llegar a Afganistán, yo aprendí dejar al lado los estereotipos, porque si yo podría dar a ti diez oportunidades para adivinar qué fue el asunto de mi primera entrevista en Pakistán en 2009, nunca lo adivinarías, porque la primera entrevista que yo hice en Pakistán en 2009 fue asunto de tiendas de helado congelado. O no, perdón, de yogur congelado. No helado, yogur congelado. Es que me cuesta decirlo en español. Yogur congelado. Yogurt. Frozen yogurt. Sí, y le digo la razón, es que sí, en Pakistán pues hicimos muchos conciertos y con músicos locales, pero antes del primer ensayo, uno de las personas que nos estuvo ayudando llegó y dijo, oye, es que ustedes son de Estados Unidos y yo estoy pensando en abrir una franquicia de una de esas cadenas muy grandes internacionales como Red Mango, que hacen yogur congelado, ¿no? Y entonces dijo, ¿les puedo hacer una entrevista de qué opinan? Asunto de cuál cadena es mejor. Y de hecho, creo que leí unos meses después de si se abrió la primera franquicia de Red Mango en Pakistán. ¿Por qué digo todo eso? Porque yo creo que el éxito en una situación así viene de dejar al lado los estereotipos. De hecho, yo no estaría de acuerdo con que, ah, pues todos los países del oriente tienen guerra y así es la situación. Afganistán tiene una situación bastante especial. Es un poco relacionado a otros aspectos de la historia del siglo XX, pero también un poco separado. O sea, era un país muy estable y sin nada de violencia hasta 1973. Y una persona que yo admiro mucho, que era el último rey de Afganistán, Zahir Shah, él quiso, poco a poco, a través de los 40 años en que estuvo en poder, él quiso traer democracia, quiso traer una monarquía constitucional en que él sería nada más alguien que es como una figura, como la reina de Inglaterra. Entonces, él presentó una ley que miembros de la familia real no pueden tener nada de poder. El poder se va a poder quedar con políticos que van a ser democráticamente elegidos. Pues, su primo no estuvo muy a gusto con eso. Y su primo, Daoud Han, cuando su primo, el rey, estuvo de vacaciones, declaró que ya no vamos a tener monarquía, vamos a tener una república, pero yo voy a ser el presidente. Qué casualidad, ¿no? Y entonces, él buscaba, para fortalecer su mandato, él buscó ayuda de comunistas. Entonces, eso empezó una época en que Afganistán estaba vacilando de un extremo a otro, uno a otro. Y en los años 80, eso fue la época de los comunistas en que estuvo la Unión Soviética. Y bueno, es que si vas a un extremo, alimentas al otro extremo. Y entonces, de ahí, en los años 80, surgió el extremismo de los musulmanes. Y lamentablemente, la gente que Estados Unidos apoyábamos contra la Unión Soviética, luego formaron el Talibán, y cuando tomaron poder en 96, ellos prohibieron la música, prohibieron papalotes, prohibieron que mujeres salgan a la calle o trabajan, prohibieron que las niñas vayan a la escuela. Pero, o sea, hay que recordar que es una historia muy larga. Afganistán tiene 5.000 años de historia. Y sí, momentos de estabilidad antes que todo eso. Y yo creo que lo importante es escuchar a los afganos, apoyar a los afganos. Y yo sentí afortunado en que yo trabajaba por un afgano que considero que es un genio. Es mi héroe, Dr. Ahmad Zarmast, quien es el primer afgano para recibir su doctorado en la música. Y él fundó el Instituto Nacional de Música de Afganistán. Y cuando yo llegué, yo fui el único extranjero. Luego llegaron otros. Pero yo en mis cuatro años ahí me consideraba, y él también me consideraba como su mano derecha. Hicimos proyectos increíbles juntos, como él me pidió hacer una orquesta de niñas y niños tocando lado a lado. Lo dirigí ocho veces para el presidente del país, Hamid Karzai. Y para mí eso fue un gran logro, ver el presidente de Afganistán en frente de todas las televisiones y los medios, viniendo después del concierto para hablar muy lindo con las niñas y decir, hola, ¿cómo te amas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué lindo que tocas? Y así, animándolas, incentivándolas de seguir con la música. Es imposible, imaginando la persona que vino justo antes que él, el encabezado de los talibanes en aquella época, que fue Mullah Omar, él jamás hubiera tenido música en una función estatal, jamás hubiera así hablado con niñas en frente de la cámara. Entonces, sí fue un progreso. Yo considero en los últimos 50 años, yo estuve en la mejor época de Afganistán entre 2010 y 2014. Bueno, pues si producción fuera tan amable, de poner ese exquisito video, que le agradezco que me haya mandado, y lo ponemos de fondo y regresamos, maestro, si usted es tan amable. Esto, para mí, es increíble. O sea, sin palabras, porque esos son los artistas. Ese palacio fue construido por el rey Amanula en los años 20 y a través de muchos años de guerra fue totalmente destruido. Cámara 4. Casi totalmente. O sea, lo que ve es lo que quedaba después de muchas bombas. Bueno, sin producción me regala Cámara 4 y lo dejamos de fondo y hacemos una pausa con este hermoso violín y regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos de vuelta en este programa especial. Les saluda Paola Costa, feliz de tener el honor de conocer a estos maravillosos músicos que además el día de hoy vienen en Galanares, este estábado a Orden Network. Y bueno, junto con esto, tenemos además la oportunidad de conocer todavía un poquito más sobre un proyecto maravilloso que están aquí. Los bienvenidos, bienvenidas también, mi querida señora Villalbazo. ¿Qué bárbara? Villalbazo, ¿verdad? Villalbazo, desculpame. Hacen un esfuerzo increíble, traen un proyecto además muy interesante del cual hoy nos vienen a compartir. Y bueno, como parte de esto, nos gustaría muchísimo que compartiéramos con la gente justamente qué es lo que están haciendo. Están ahorita presentando un proyecto a la gente que ya tiene tiempo, que se ha hecho junto con un esfuerzo de apoyar a los músicos en Afganistán. Y bueno, creo que esto es lo más importante que podríamos compartir hoy con la gente para que también se sumen más esfuerzos. Entonces, si pudiéramos compartirles, por favor, de qué se trata esta ONG. Pues, fundé Cultures in Harmony en el año 2005 para promover diálogo cultural a través de la música. Y eso ha tomado muchas formas. Cada proyecto ha sido distinto, depende de con quién estamos colaborando. Y de hecho, el primer proyecto en México fue en 2007, trabajando con las Orquestas Souveniles de la Ciudad de México, dando un discurso en la Escuela Superior de Música. Y justo ahí conocí a la maestra Fernanda Villalazo. Fue siempre un honor trabajar con ella. Y me da gusto que después de tantos años ahora vivo en México y podemos seguir colaborando. Pero sí, por eso digo que cada proyecto ha sido totalmente diferente. Y recién, o sea, luego vamos a hablar un poco de un proyecto que hicimos en abril en Retosachi, en un lugar donde, pues como muchos lugares en México, la música es muy importante. Es muy difícil imaginar aquí la vida sin música. Pero ahora, ahorita, lo que está haciendo Cultures in Harmony es ayudar a músicos afganos. Porque a partir del 15 de agosto de este año, de 2021, el país se cayó. O sea, ya está en el poder de los talibanes. Ya otra vez van a prohibir la música. Otra vez las vidas de los músicos están en peligro. Así que me gustaría pedir a la gente que nos están viendo, si van a culturesinharmony.org, es decir, si van a ese sitio web, pueden donar. Y todo, todo, 100% de lo que dan, va a sacar músicos afganos de ese país. Y de hecho, muy pronto se va a reabrir el aeropuerto de Kabul. Y entonces, la idea es como a través de vuelos comerciales. Porque de hecho, en las últimas dos, tres semanas, cuando Estados Unidos estaba intentando sacar gente de una forma extraordinaria, muchos de esos esfuerzos se cayeron por el caos que hubo. Entonces, la idea es que gente que necesita salir ahora, deben hacerlo a través de la puerta de la frente, digamos. O sea, a través de métodos muy normales. Entonces, les conmino a todos que donen a Cultures in Harmony, porque ahora a ese propósito irá el dinero que recaudamos. Claro, totalmente de acuerdo. Fernanda, para una mexicana, ¿qué significa el participar en una ONG tan importante, en una actividad además de que, bueno, tiene repercusión en todo el mundo y que pues es momento de unirnos y de hacer un esfuerzo en conjunto? ¿Para ti qué significa participar en esto? Pues para mí es muy importante como músico hacer un llamado a las personas de qué tanto valor tiene cultural esta expresión e imaginarnos qué se siente el que como músico te quiten esta oportunidad y el que como no músico te quiten la oportunidad de tener contacto con lo que te conecta con tus raíces. Yo creo que esto es algo que te rompe el corazón, que te cambia completamente, que hace a la sociedad mucho más cerrada, mucho más triste y que no debemos permitir que esto pase en ninguna parte del mundo, porque si pasa en una parte del mundo, es posible que pase en otras y no debe haber ese retroceso. Entonces, lo que se pueda hacer para colaborar en esta causa, estoy dispuesta y espero que las personas que nos vean puedan visitar esta página y ayudar con lo que puedan para ayudar a estos músicos a salir y promover, seguir promoviendo su cultura. A nivel personal, yo les quisiera pedir de favor, únanse a esta causa. Bien, Kemal, hemos mencionado aquí situaciones muy fuertes, de situaciones como dices que no quisiéramos que nadie más pasara, sin embargo están sucediendo y en nosotros está esta manera de poder apoyar, de unirnos en este momento a través de la música, pero también en un sentimiento que no nada más venga de una pandemia en la cual nos sentimos acorralados todos, sino de una situación que a nivel mundial ha existido y sigue existiendo. Así es que creo que es momento de sumarnos a esta muy buena causa y bueno, si les parece bien y nos gustan deleitar, por favor, con su maravilloso talento, pasando al aula para que nos hagan sentir y vibrar de manera personal y en este momento presencial con la gente que nos ve. Pues y si puedo introducir la pieza, es que lo que Fernanda y yo hicimos en abril en realidad era una colaboración entre los dos ONGs que tenemos. Yo tengo Cultures in Harmony, ella tiene Pepem Arts Association, oh, Art Association, es Arts, Pepem Art Association, que es como diálogo cultural entre México y Austria, ¿no? Y entonces yo creo que a nosotros dos nos interesa la diplomacia cultural porque con la música fácilmente, por ejemplo, si construyes un muro, como un señor presidente que no voy a mencionar, la música va encima de ese muro, la música va de corazón a corazón y no se puede construir muros entre almas porque los almas se conectan con la música. Entonces, el proyecto que hicimos en abril lo veo un poco como el opuesto de cómo ven el mundo los talibanes porque estuvimos enterrados de un señor que se llama Romain Wheeler, es estadounidense, tiene casi 80 años y ha dedicado cuatro décadas a vivir en la Sierra Tarahumara, es pianista de primer calidad y dedica todo lo que gana como pianista en todo el mundo a ayudar a la gente de Raramuri con educación, con salud. Y en realidad, cuando fuimos ahí, la idea básica, yo tenía la idea de que, bueno, fui una vez para dos días y vi que hay unos violinistas y pensé, bueno, ayudamos a esos violinistas y vamos a dar también medicina para la clínica. Pero creo que cuando fuimos, nos dimos cuenta de que sí, la música es parte de cada aspecto de la vida de Raramuri. Y fue difícil en un lugar tan impresionante escoger música para tocar porque en realidad quisimos escuchar la música de ellos, la música de Romain y enfrente de un cañón con dos kilómetros de profundidad es muy difícil escoger algo. Pero esta obra que vamos a tocar creo que va muy bien con el paisaje ahí porque se llama Alondra Subiendo o The Lark Ascending y se trata de eso, de describir un pájaro que está volando en todas partes, muy libre y puedes imaginarlo muy bien sobre el cañón y creo que comunica un sentido de libertad que ahora es lo que hace falta en Afganistán. Totalmente de acuerdo. Hablábamos entonces de que la música es esta unión, este lenguaje del amor de una unión que, bueno, ¿por qué no? Pues que nos haga llegar a todo el mundo, que nos permita ser una fuerza común ante cualquier dificultad, ante cualquier muro, ante cualquier problemática, bueno, guerras de intereses y demás cosas que no vamos a citar. Pero hoy, qué mejor que expresarnos con estos bellos instrumentos. Además, bueno, tenemos programazo de lujo, no es por nada, pero hoy se engalanó Orbe. Les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros y que nos permitan conocer sobre sus ONGs. Seguramente hay material para hacer una segunda parte, tercera, cuarta, pero sobre todo, pues invitar a la gente a que venga y ahorita se conecte, por favor, a las páginas oficiales, ya lo nombraron, ahorita producción nos va a hacer favor también de compartirlo, para que ustedes puedan ser parte de este gran proyecto. Sin más ni más, vámonos a la parte musical y esto es un programa especial para Orbe Network, la evolución de la imagen. Gracias. 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 Bueno, pues nada más y nada menos. William Harvey, Fernanda Villalbazo. En este programa especial, para hacerles la invitación en este sábado, a unirnos a estas organizaciones, estas ONGs que están, bueno, pues buscando hacer este diálogo de amor, un diálogo de trabajo, de esfuerzo. Veíamos atrás en pantalla mientras estaban, ahorita si Producción nos apoya poniendo a full estas imágenes increíbles. Me encantaría que platicáramos un poquito de esto Porque estaban ustedes tocando Y yo estaba viendo las fotos Dios, me transporté De verdad, felicidades Qué momento nos acaban de hacer vivir Producción, si podemos poner las imágenes a full Para que la gente también Que está viendo el programa Lo vea, lo disfrute Vea nada más Qué momento Platícanos un poquito, William Sobre estas imágenes que estamos viendo Es impresionante Si quieres verlas ahí en el monitor Para que veas lo que va pasando O sea, eso A veces la policía en las calles de Cabo Me hicieron tocar algo para ellos Y lo hice con mucho gusto Pensando que eso no hubiera ocurrido Pero también, o sea Lo que me gustaría hacer Es destacar Hacer la distinción Entre varios esfuerzos Que están unidos por esa creencia Que estuve diciendo que la música Es algo que va Muy encima de fronteras Y que nos conecta a todos Ahí donde me ves en Afganistán Pues ahí estuve de empleado Del gobierno afgano Y como empleado Del Instituto Nacional de Música De Afganistán Que fue parte de ese gobierno Y fundado por Dr. Ahmad Sarmas Como estuve mencionando Y luego recibieron mucha fama Él recibió el premio Polar Music Y lo mío Cultures in Harmony Se trata de En el pasado De diálogo cultural Entre Estados Unidos Y otros países A través de la música Pero ahora Creo que estoy poniendo Muchos posibles proyectos Al lado Para eso de Ayudar a sacar músicos De Afganistán Dr. Sarmas Está haciendo Muchísimo esfuerzo Para sacar la comunidad Del Instituto Nacional de Música De Afganistán Y mi ONG Cultures in Harmony Está Está Intentando sacar músicos Que no están vinculados Con esa institución Como egresados De la Universidad de Kabul Y de hecho Ustedes van a ver Yo tengo aquí La bandera de Afganistán Esto fue un regalo Del equipo de seguridad Del presidente Hamid Karzai Porque vieron Que yo tenía uno Que era más chafa Entonces me regalaron este Y he decidido Que lo voy a poner En mi ropa Cada día Hasta que los músicos Afganos Están salvos Pero última cosa Que me gustaría mencionar Es que no es solamente En situaciones de crisis Que la diplomacia cultural Es importante Es importante En todas situaciones Incluyendo para ayudar Distintas culturas A entenderse Y creo que Entonces ahora Por favor Con el tiempo que quiera Me gustaría que Fernanda nos platique De su organización Que es sumamente importante Entre México y Austria Así es Por favor Fernanda Platícanos un poquito Bueno Mi asociación Se llama Pepemart Tiene el símbolo De una mariposa El logo de una mariposa Porque tiene esta idea De que a través De la música A través del arte Y del intercambio cultural Se pueda evolucionar Como seres humanos Hacia una comunicación Mucho mejor Y los proyectos Más importantes Que hemos hecho Son intercambios musicales Entre Austria Una de las universidades Más importantes Y universidades mexicanas Y recientemente El proyecto que hicimos Gracias a la invitación De Cultures in Harmony En Chihuahua En la Sierra Tarahumara Y bueno Esto es lo que me vincula Con Willem En este momento Y la necesidad De ayudar A esta causa Tan urgente Que es para todo el mundo Que es salvar A los músicos De Afganistán De la represión Willem Ha recibido Fotos De violines Quemados De instrumentos Quemados Están golpeando A las familias De los músicos Para encontrarlos Entonces bueno Estamos haciendo Un llamado Importante para esto Totalmente de acuerdo Y bueno Pues ahí está La invitación Willem Nada más Si por favor Puedes repetir Las redes sociales ¿Cómo pueden contactar A la fundación Ya para despedirnos? Pues La fundación mía Se llama Cultures in Harmony Y el sitio web Es así Cultures in Harmony Punto O-R-G Ok Cultures in Harmony ¿No? Con Y Exacto Así es Pues ahí están Las redes sociales Ahí está la invitación Ya lo dijimos Es momento de unirnos Hay que abrir los ojos A estas cosas Que pasan No nada más ahorita Sino toda la vida Han pasado Y que a veces Hacemos como que no vemos Dejamos pasar Situaciones realmente Importantes Y bueno Es momento de unirnos Salvemos a los músicos Que están ahí en Afganistán Un saludo muy grande Por supuesto A toda la gente de Afganistán Nuestros condolencias Nuestro corazón Con ustedes En espera de que muy pronto Podamos encontrar Paz en todo el mundo Damos las gracias Por supuesto A todo el equipo de producción Eduardo Llamas Director general La guapísima Rebeca Nuestro querido Sergio Apan por supuesto Porque fue el enlace Para realizar este evento Gracias mi querido William Este Fernanda Perdón Gracias por haber estado Aquí con nosotros Algo más que quieran agregar Chicos Pues tal vez para hablar De lo que Ha hecho Fernanda Para enfatizar Que la diplomacia Cultural Si funciona Creo que se podría decir Que en el año 1860 Por ahí La relación entre Austria Y México No estuvo tan bueno Pero a través de los años Y la diplomacia Y intercambios Si se puso mejor Entonces Lo que ha hecho Fernanda Nos da mucha esperanza Porque nos muestra Que con el tiempo Con los intercambios Con la música Si podemos llegar A tener más empatía El uno con el otro Gracias por su atención Visiten la página De Cultures in Harmony Cultures in Harmony Punto Org Pues muchas gracias Este fue un programa especial Gracias nuevamente Por permitirnos conocer Y bueno pues No le cambien señores Esto es Orbe Network Siempre haciendo Estas alianzas Para poder apoyar Las situaciones De todo el mundo Así es que No le cambien Esto es la evolución De la imagen En un programa especial De sábado No le cambien señores De la imagen Que le cambien señores De la imagen De la imagen De la imagen ¡Gracias!